¿Qué onda, traga? Estudiá para mañana que me tenés que hacer la prueba, si no te rompo la cabeza, monio. El ciberbullying tiene lugar cuando una persona sufre amenazas, hostigamiento, humillación u otro tipo de molestias de forma reiterada y deliberada, por parte de otras personas a través de medios electrónicos. En la escuela o en el barrio, lamentablemente, solemos ver que hay chicas y chicos que maltratan o se burlan de sus pares. El ciberbullying en esta misma práctica ha llevado al contexto digital. El acoso es virtual, pero el daño es real. Te invitamos a reflexionar, a fijarte en tus acciones y cómo afectan al otro. Utilicemos bien la tecnología.